Mi estimado Juan Ángel Ávila ya redictúa la situación donde arranca obeso con doblete. Sí, con un out productivo aquí Juárez, obligó a Hernández a que rodara la bola. Pero el cuadro estaba jugando atrás en la primera entrada, así que... Maxwell a Alcides Escobar. Cayó Williams, que creo tendrá que buscar otro cinturón. Al parecer, ¿verdad? Y salido del bate, Rodi Rodríguez. Completamente de acuerdo contigo, Juan Ángel. Cuando Kirly llegó al béisbol mexicano hace un par de campañas, pues lo que se conocía de Kirly era justamente su capacidad bateadora, ¿no? Llegó como campo corto, pero realmente con una carta de presentaciones o credenciales, mejor dicho, más que nada ofensivas. Dos conrones y ocho remolcadas. Se ha jugado poco. Me parece Maxwell, que agarra bastante de home ese picheo, lo aprovechó Garza. Sí, es un cambio que le dejó bastante cómodo en el medio del plato. No lo pensó dos veces Garza. Se abrió el pecho y aceleró. Y vaya, sin duda alguna, vean ustedes, donde llega para estrellarse contra la barda sin perder jamás de vista la bola y tampoco dejar que este, además, golpease en otro lado. Se quedó con ella y ahí la retuvo. Saúl Vázquez a Isaac Rodríguez. Tú anotabas hace un rato, no exactamente el porcentaje de bateo de esta alineación, que en el primer paseo de revista le conecta a todos. Recta pegada, la empezó manejando de 85, 86 millas las primeras dos entradas. Ahorita ya la está tirando 90 millas, que es muy diferente, ¿no? Y pues los toros siguen haciendo su rinde ese picheo. Dos a una va ganando Toros de Tijuana. Marasmos, y esto va a propiciar que Roberto Vizcarra venga con la grúa, ¿eh? Pone un poquito irritado el Chapo Vizcarra, porque el derecho Cristian Prado, el externo de Tijuana, ha desentonado completamente con el trabajo que había hecho el jovencito Saúl Vázquez. Así que, maltrechado, se va del encuentro y vendrá otro pitcher. Parece un pitcher zurdo, ya el que viene rompo al montículo y que les cuento un ambientazo. Aparecieron ya las luces aquí en el Chevron. Saqué los... Antes de obeso, se atraviesa en el camino para quitarle el imparable. Nos vamos a la pausa. Se han jugado cinco episodios completos. Los toros tienen una más y ganan ahora, un par más, perdón. Ganan cuatro a una. Volvemos. La argolla, una más para el picheo de los toros hoy, que van ganando cuatro a una a Leones de Yucatán en cinco entradas y media. Toros Network. Toque de sacrificio de Perio, elevado de sacrificio de mantequilla que tiene la remolcada once de la campaña, pana. Sí, señor. Aquí mismo está la maquiladora, el águila. Así que fueron ahí un ratito, ¿no? A buscar la confección de esta carrera. Me llama la atención con la pausa. Tras siete episodios completos, Toros sigue dominando la pizarra y ganando este juego. Cinco carreras a una. Volvemos. Gracias. Gracias.